Estamos con Juan Antonio Gómez, un vecino de San Fernando de Henares, que tiene un proyecto sobre autocaravani. Juan Antonio, ¿quién es Juan Antonio Gómez? Hola, ante todo, buenos días. Soy un vecino de San Fernando de toda la vida, y como he dicho, ante todo, darte las gracias, Juan Antonio, por darme esta oportunidad de presentar este proyecto ante la gente de San Fernando, ya no solo de San Fernando, sino a todos los interesados en el mundo de la caravana. Y bueno, como he dicho, soy un vecino de toda la vida de aquí de San Fernando. Llevo ya hace casi 20 años que empecé viajando de esta forma tan peculiar, como es el autocaravani. Y bueno, es un proyecto que he presentado a los grupos políticos de San Fernando de Henares, bastante interesante para lo que sería la ejecución de un área de autocaravanas en nuestro municipio, que puede traer bastantes ventajas a todo lo que es la localidad, el pequeño comercio, sobre todo, y de alguna manera, pues dar a conocer, ya digo, a nivel nacional e internacional en nuestro municipio. El proyecto de autocaravani para San Fernando de Henares es un tema que llevas pergeñando durante muchos años. Sí, efectivamente. Como te he dicho, llevo ya casi 20 años viajando, y bueno, yo he viajado por toda Europa, y bueno, he visto de los Pirineos para arriba esta forma de viajar lleva muchos años desarrollándose, y digamos, aquí en España, pues no tanto, no tanto. Estos últimos años, pues sí que ha habido un gran incremento en lo que es esta forma de viajar, lo que pasa que las infraestructuras para las necesidades de una autocaravana no están acordes a todo lo que son los campings y, bueno, y las zonas donde se puede aparcar o pernoctar con estos vehículos, ya que los campings actualmente, pues no están adaptados, no están adaptados ya a la forma, esta forma de viajar a necesidades que necesita este tipo de vehículos. A parte de, nos cobran un precio desorbitado por lo que es pernoctar una noche, o sea, nos puede salir pues casi como un hotel lo que es pasar una noche, cuando una autocaravana es casi autosuficiente. En el resto de Europa, por ejemplo, en Francia, pongo el ejemplo que es el país que tenemos más cerca, y Portugal incluso, un área de autocaravanas tiene que tener como mínimo una zona de abastecimiento de agua y de vaciado de aguas tanto grises como negras. Entonces, bueno, un área de autocaravana, como digo, como mínimo tendría que tener eso. La ejecución no es muy costosa y, bueno, esto se lo llegué a transmitir a estos grupos políticos. Antes de hablarnos del proyecto, ¿cómo está el sector? ¿Tienes datos? ¿Cómo está el sector del autocaravani? Sí, pues mira, te puedo dar datos. Por ejemplo, en 2018 tuvimos en España, solamente en España, unos 750.000 turistas utilizando este tipo de transporte en todo nuestro país. Entonces, lógicamente, estos turistas se mueven por toda España y, más que nada, también visitan grandes ciudades. Por ejemplo, Madrid, que la tenemos a 20 kilómetros del centro estamos, y esta gente me daba a entender, ya te digo, no solo en España, sino en el extranjero, la imposibilidad que tenían de acercarse al centro de las grandes ciudades al no haber sitios específicos para este tipo de vehículos. Entonces, ahora se está abriendo un poquito lo que son la ejecución de estas áreas y tengo los datos, por ejemplo, que han subido un 394% lo que es el establecimiento de este tipo de áreas en España. La verdad es que es un proyecto muy interesante, una forma de atraer turismo extranjero a San Fernando de Henares, cosa que no lo tenemos ni nacional ni extranjero. Nos parece bastante interesante. ¿Cómo es el proyecto? ¿En qué consiste? ¿Y qué infraestructuras tendría que acometer el ayuntamiento? Pues, tal y como presenté, yo aquí vi unas cuantas zonas, unas cuantas zonas que sería bastante viable de hacer. Tenemos, por ejemplo, la zona al lado del polio deportivo, tenemos un montón de hectáreas ahí, la zona de las vacas. Otra zona posible, detrás del polio deportivo también, y otra posibilidad sería Citec. Un área de autocaravanas puede ser de la forma, desde lo más sencillo, lo que es un estacionamiento siempre y cuando tenga, como he dicho antes, la zona de vaciado, llenado de lo que es el agua, las aguas de la autocaravana. Y luego, a raíz de eso, es volar la imaginación porque se puede hacer todo, hasta, digamos, los servicios que pueda tener un camping de cinco estrellas de alta categoría. Entonces, también, bueno, yo había propuesto estas áreas por la comunicación que tenemos, puesto que, por ejemplo, en las vacas tenemos una cabecera de autobús que lleva directamente al centro de Madrid y tenemos también el metro, el metro al lado, incluso el carrel bici pasa por la puerta, pasa por la puerta de las vacas. Luego, como no, tenemos el pueblo de San Fernando, se puede visitar, y el parque regional del sueste, que llama bastante la atención a todos los que hacemos este viaje, porque es una zona visitable con los caminos históricos, carriles bici, o sea, es muy interesante. Hay un sitio, pero quizá que no esté, que no has contemplado, pero que no tiene o no cubre los requisitos de comunicaciones, y es, en este momento están desmantelando el acuópolis, ahí tienen un gran aparcamiento. ¿Podría valer este sitio si no fuese por las comunicaciones? Bueno, el acuópolis podría valer, o sea, la serie de autocaravanas, la serie de autocaravanas, he estado en la área de autocaravanas que estaban en sitios remotos, remotos apartados de casi la debilización, pero lo que sí que habría que contemplar es un transporte. Yo sé que el acuópolis tenía un transporte de autobús que comunicaba con San Fernando, siempre y cuando se estableciera alguna parada de autobús que comunicara con, por ejemplo, con Renfe para llegar a Madrid o con San Fernando, no habría ningún problema. También, bueno, está el tema de la seguridad. Nosotros cuando viajamos vemos bastante la seguridad, siempre nos solemos agrupar, porque, claro, son vehículos que cuestan dinero y son nuestras casas a la hora de viajar. Tenemos que sentirnos protegidos, protegidos y vigilados. Bueno, pensemos que nuestro nuevo equipo de gobierno, que, por cierto, tanto PSOE como Ciudadanos lo llevan en su programa electoral, pensemos que tiene interés y que implantan. ¿En qué consiste? ¿Qué infraestructuras hay que montar? Bueno, pues, como he dicho antes, la verdad que sería el terreno, alisar el terreno, prepararlo para que los estacionamientos fueran lo más cómodos posibles, sombra, por ejemplo, sombra y, ante todo, lo que es la zona de vaciado de aguas tanto grises como negras y el suministro de estas. Eso es lo mínimo. De ahí se deja volar la imaginación y se puede poner lo que se quiera, o sea, servicios, duchas, área recreacional para los niños, mascotas. Se puede incluso combinar la zona de estacionamiento con zonas verdes. Hay áreas de autocaravana que están incluso dentro de zonas verdes, porque son vehículos que no contaminan, no contaminan porque está bastante controlado. Además, la gente que hacemos esto nos concienciamos bastante con la naturaleza y somos bastante respetuosos. Siempre hay excepciones, pero bueno, solemos ser bastante respetuosos. Y, como he dicho antes, antes que se me olvide, la zona de la vaca sería ideal, puesto que se podría incluso reactivar zonas o infraestructuras que están ahora mismo muertas. Por ejemplo, el spa. El spa lo tenemos ahora mismo totalmente en desuso. Incluso las piscinas están al lado y, bueno, es que llegas andando a cualquier sitio. A cualquier sitio. Y, sobre todo, tener en cuenta que las neveras de las autocarronas hay que llenarlas y ahí está el pequeño comercio. Tenemos comercios al lado, que sería bastante interesante para el comercio local. Tenemos una experiencia en Pinto. Creo que es una capacidad de 600 autocaravanas. ¿Tienes idea de cómo va? Pues muy bien. La verdad es que Pinto está yendo muy bien. O sea, fue un éxito y me llegan noticias de que hay bastante circulación en lo que es la zona que habilitaron. Y, bueno, tenemos también el Boalo, más hacia la sierra. Y ahora mismo se están proyectando otras áreas, incluso equipos de gobierno de otros ayuntamientos. Me consta de que han metido dentro de sus programas lo que es hacer este tipo de infraestructuras. Un turismo que podemos atraer a San Fernando de Henares a través de este proyecto de autocaravaning. ¿Cómo han sido las conversaciones con PSOE y con Ciudadanos para que las metiesen en sus programas electorales? Sí, pues, bueno, yo me presenté. Lo primero de todo, hablé con... Somos bastante vecinos los que tenemos autocaravanas aquí en San Fernando. Entonces, bueno, siempre hay un coleguillo entre nosotros, quedamos, tal... Y, bueno, siempre hablamos de este tema. Nosotros tenemos las autocaravanas fuera del municipio. Tenemos que recurrir, pues, a otros municipios para dejar nuestras autocaravanas. Entonces, la problemática de otros colegas de fuera, y tal... Entonces, me surgió esta idea de hablar con... Veía próximas las elecciones y estaban... Bueno, dieron la oportunidad a los ciudadanos de comunicarnos, de aportar ideas y tal. Entonces, de forma altruista, pues, me presenté. Me presenté, hablé con Alberto Montecilla, con Francisco Ejero Corpa, incluso hablé con el papel, con otros grupos políticos, y les pareció muy buena idea. Muy buena idea. Y, vamos, bastante viable. Recuerdo que cuando comentaste el proyecto por primera vez, estábamos grabando un corto en el Bellón. Me hablaste del proyecto, y la pregunta que te dice, ¿la seguridad cómo la ves? ¿La seguridad? Pues, la seguridad, ya digo que yo creo que no supondría ningún problema. Si se... No está muy lejos la policía. O sea, la seguridad, incluso, por un sistema de videovigilancia, si se quiere poner, se podría poner. Se podría poner. Y la policía la tenemos, pues, al final de la calle. Como aquel que dice, si se ejecuta donde he dicho. O sea, yo creo que es viable. Que es viable. ¿Qué ventajas puede ofrecer a San Fernando de Náez? Sí, pues, como he dicho antes, más que nada, darnos a conocer, darnos a conocer, ya no solo a nivel nacional, sino internacional, puesto que nosotros utilizamos unas apps y somos, pertenecemos a grupos de Facebook, tenemos grupos, incluso, como he dicho, hay apps para geolocalizar estas áreas. Sería, pues, una proyección a nivel internacional tremenda, puesto que enseguida aparecen esas apps. Cuando alguien quiere visitar Madrid, va a salir automáticamente ese app. Y lo que puede aportar es el turismo, y como he dicho antes, un beneficio para el pequeño comercio. El pequeño comercio y la reactivación de esas infraestructuras que tenemos ahora mismo paradas. Habrá vecinos que les parecerá una gran idea. Habrá otros vecinos que no les parecerá tan buena. A estos últimos, ¿qué les dices? ¿Cómo les convences para que este proyecto puedas defender que sea bueno para San Fernando de Nadies? Bueno, pues, simplemente, como he dicho antes, la reactivación del comercio. Es un turismo, pues, cívico. Siempre hay excepciones. O sea, somos gente amante de la naturaleza. Estamos muy comprometidos con el medio ambiente. No somos conflictivos para nada. Para nada. Y, simplemente, gozamos de esta forma de viajar, de conocer, de aprender, y, bueno, y de aportar. Porque aportamos también, aportamos bastantes cosas. A nivel tanto cultural, mezcla de otros países, alemanes, franceses, de, qué sé yo, o sea, de toda Europa, es muy enriquecedor. Es muy enriquecedor. ¿Los usuarios tendrían que pagar una cuota municipal? Eh, se puede establecer una cuota municipal. Hay áreas que son gratis, como he dicho antes, gratis, hasta áreas de cinco estrellas. O sea, eso ya, hombre, eso ya depende del ayuntamiento. Las áreas, digamos, no suelen ser muy caras, las áreas básicas, las áreas básicas, y lo que sí, a proje de esa aportación, sería la mínima, pues, el abastecimiento y el vaciado de aguas, digamos, ese mantenimiento. Y además, el coste de inversión municipal, una vez que se tienen los terrenos, es muy bajo, para, sobre todo comparado, con lo que se puede recuperar en un año. Correcto, correcto. El coste, el coste muy bajo, el coste muy bajo, puesto, estamos hablando de, tampoco hay que, hay que gastarse tanto dinero en unas infraestructuras, de cinco estrellas, o sea, es un, el terreno tendría que ser un terreno llano, se puede acotar incluso con piedra, con madera, para, para hacer esa división de, para parcelada, de, para los vehículos, y lo que es la arqueta de vaciado, junto con los grifos de llenado, pues, el coste, la verdad, que se podría amortizar en muy, muy poco tiempo, con la afluencia de, de ese turismo que, que, yo creo que sería bastante, bastante grande. Por las cifras que hemos barajado, estamos hablando de un mínimo de inversión, de 6.000 a 10.000 euros, y un retorno de 60.000 euros al año. Correcto, sí, más o menos sería eso. Por último, ¿qué quieres decirles a todos, en este momento, a nuestros gobernantes, que son los que tienen que llevar, a cabo este proyecto? Bueno, pues, decirles que, que es viable, que es viable, y yo ya lo saben, quiero dar las gracias a CAP, a la Asociación Cultural Autocarbonista Valenciana, y a su presidente, el señor Ángel Simo Abad, que sin él, me hubiera sido imposible, de presentar, entre los grupos políticos, este proyecto, y bueno, y decirles, al equipo de gobierno, que se acaba de formar, que es algo muy viable, es algo muy viable, algo que va a costar poco, y que va a tener grandes beneficios, podría ser una fuente, una fuente de ingresos, extra, para el ayuntamiento, y también, para el pequeño comercio, sobre todo el pequeño comercio, se vería bastante, bastante beneficiado, de esta ejecución, de las obras. Por Juan Antonio, muchísimas gracias, por aportar, esta idea, muy original, para nuestro municipio, y sobre todo, éxito, en conseguir tus objetivos, y que se logre, este proyecto. Muchas gracias Juan Antonio.